Continuando con el Mañanero como debe ser Llegó el momento histórico para el Mañanero Debido a los últimos acontecimientos que se han dado en la República Dominicana En el mundo y el acontecer internacional Tenemos la presencia aquí de Rafael Mato con declaraciones para la historia ¡Adelante Rafael Mato! ¡Qué compromiso la guerra! ¡Bienvenido! ¡Cómo él arranca! Rafael, ¿qué tenemos? Ya como Credimas en República Dominicana, ¿cuándo arranca? Háblame de eso, ¿qué tenemos? Arrancamos pronto ya, gracias a Dios Tú sabes que ya tenemos varios años en los Estados Unidos En la ciudad de Orlando, donde manejamos todas las operaciones a nivel nacional Desde Orlando Y hemos tenido mucho éxito Porque yo siempre he dicho, muchachos, que cuando tú haces las cosas con honestidad y con amor Eso no falla Siempre, siempre van a ser cosas bonitas al final del camino Entonces ya pues aquí tenemos, como decimos los dominicanos, tenemos todo amarrado Y gracias a Dios ya nos hemos reunido con instituciones bancarias De compañías que reportan el crédito y todo eso Y ellos se han dado cuenta realmente que es una necesidad una compañía que repare el crédito aquí Aquí hay una ley que es bastante buena para los dominicanos De protección contra las informaciones incorrectas que hacen los buros de crédito Entonces por esa vía nosotros venimos Y ellos pues se han dado cuenta realmente que es una necesidad Y está todo el mundo de acuerdo Así que el pueblo dominicano se va a beneficiar muchísimo De Credit Max Dominicana Don Rafael, siempre me ha parecido curioso que usted cada vez que viene acá O fuera, en Puerto Rico, en Orlando Tiene una frase que se llama la honestidad Usted lo pone como punta de lanza de su empresa Siendo honesto, siendo honesto Usted podría darnos un resumen en los detalles De la sociedad suya con Politiqueando Oye Porque es que yo no duermo nada más pensando Que es en la sociedad Que es un aporte de partes Que aporta Politiqueando Ay Dios Usted podría con honestidad decir ¿Cómo es que es una sociedad Donde uno pone todo y el otro no pone nada? No entiendes No, 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 nadie entiende No entiendes Socio Uno con todo y el otro sin nada Dicen, ¿cómo lo dijo sin herirnos? Y vienen grandes eventos Es más En sociedad y vienen grandes eventos Hasta el carajo Ay El edificio azul viene por ahí A petición de Manolo Ay Es una sociedad De Blue Building Es una sociedad totalmente equitativa Quiero que lo sepan El boli me dijo Mire señor Rafael Lo que Manolo le pida Complácalo Gracias Lo que sea que pide Lo que pide Eso lo paga usted A usted lo veré yo con la mano de la cabeza ¿Qué tú necesitas para que esa sociedad sea un éxito? Y él me dijo Necesito un estudio en Orlando Y que me lo pinte azul Le hicimos el estudio en menos de un mes Y lo va a ir En la única plataforma con dos estudios Una en República Dominicana Y otra en Orlando Y hablando en serio Politicando va a ser la primera De verdad La primera Que va a transmitir oficialmente Desde fuera de los Estados Unidos Ya como Como plataforma ¿Qué? Ay Lo engañó Lo lió Yo lo coloco Este no lo puedes hablar Ok A ti Ahora vamos a A matar a este infeliz Sí exactamente A ti Dale Manolo Tiene ¿Qué tiene? Tres meses Estamos anunciando A Credit Mass Expert En Politicando Y En Manolo es una deje En la plataforma ¿Has visto resultados En términos De clientes De llamadas Oficialmente Por eso es la sociedad Ok Ahora yo le tengo otro Pero clientes Sí, sí, sí Yo estoy totalmente de acuerdo No ratones Ahora una pregunta ¿Por qué tú coges A esa misma propuesta Tú coges para arriba Donde don Antonio Y le dices Vamos a asociarnos Así Usted pone todo Y yo pongo el talento Para ver cuando Don Antonio Venga atrás Y con un cuchillo De la silla No te le parla Y si supiera que Hemos recibido ya ofertas Para Politicando Hacerlo en otros En radio En radio En otros medios Muy bien Pero Nuestra alianza estratégica Es demasiado fuerte Con Rafael Mato Claro Yo no doy un paso ahora En Politicando No hay más ahora Porque Es que tú Tú no gata nada En Politicando Y hablando Porque para eso Que no es que la sociedad Porque sabe Que es nada Que está poniendo La respiración No, no, no ¿Quién es este? Muchachos Que por cierto Cristal no ha dado El testimonio ¿De qué? Los aumentos Que ha recibido ¿Cómo Cristal? 1100 pesos Le pusiste ¿Pregúntale? Ahora Tú veas Altos salarios A tiempo Una nómina Bien paga Cortesía de Rafael Mato No, no, no Cortesía de Rafael Eso está saliendo De mi bolsillo Maldita La no La no Mira Son tres empleados ¿Qué desgraciación? Yo Con cuatro Bárbaro Mira que ya Yo estoy beneficiado Gracias a Rafael Mato Que ya yo arranco hoy A recibir beneficios Vamos para Puerto Rico Correa Bolívar Valera Oficialmente Bolívar Tengo los tickets Bolívar No me falles Que vamos para Puerto Rico Esta noche A ver la selección dominicana Vamos Nos vamos a pasear allá No me falles Que vamos para Puerto Rico Por cierto Recuerden Esta noche En Politiqueando RD Tenemos Amón Sofía Es decir Amón Tolentino El hermano Ramón Tolentino Una estrella Que le reclama Con razón a Bolívar Que no lo puso en pilares Siendo el Uno de los que más sabe Para que lo sepa Del movimiento Urbano Dominicano Da cátedra No solamente De lo que es El movimiento urbano Sino que esta noche También da cátedra De su manejo De la política nacional E internacional Montolentino Esta noche En Politiqueando RD El hermano De Ramón Tolentino El mello El mello Si lo dejaste bailar Muchacho Un león Un león Un león Como primicia Declaración Declaración contundente Que Manolo Zuna Dijo Al principio Que íbamos a dar Pues déjame decirte Que tenemos Varias figuras De la política De los Estados Unidos Que van a ser Entrevistadas Por Manolo Zuna Senadores Se han confirmado A los Estados Unidos Va el único representante Congresista Dominicano En Washington Adriano Espaillat Nos confirmó Y o sea Que eso va a ser Un éxito rotundo Y va a ser Algo de primicia Y algo pionero Tu veras Como te van a caer atrás Ahora toda la plataforma Manolo Y todo el mundo Va a querer Trámite Así que ya tu sabes Entonces Nos encontramos ya En el proceso De la creación De Credit Mars Santo Domingo Eso es así Mira Que hay una ley Que es bien parecida Mucho más flexible Que la ley De los Estados Unidos La de los Estados Unidos Se llama Fair Court Reporting Act Y aquí hay una ley Que es bastante parecida Y eso Ustedes El pueblo dominicano No lo sabían No por ignorancia Sino por falta De conocimiento Ok Los políticos Hicieron esa ley Pero no se le ha dado La promoción Ni la publicidad Que esa ley Se merece realmente Ayer estaba Con una persona Del medio Del medio artístico Que me decía Yo tengo una cuentecita De hace un año y medio Y no he podido Comprar mi casa Todavía Por esa cuentecita Y la cuenta Está pagada Cosa que no se corresponde Ni que Pero está muy mal Y muchas personas Muchas personas Tienen el crédito Malo aquí En la República Dominicana Por tonterías así Y a eso venimos nosotros Entonces A arreglar Todo ese Berenjenal que hay Y Todo el mundo Va a ser beneficiado Porque es que Está la ley ahí Y hay que quitar Lo que hay que quitar Y ya para Lo que sea Que haya negativo En el crédito Se va a quitar Para este año Empezaremos ya Trabajar Dios mediante Dios mediante Yo creo que ya Para finales de septiembre Octubre Por ahí Ya Dios mediante Limpiándole el crédito Al mañanero Si resuelven eso Le dan el permiso No, no, no Arrancamos en agosto Si resuelven eso Perdón Boletre tiene algo Don Rafael Recuerda que usted Tiene que limpiarme Cuando usted venga aquí No, pero como limpiamos Te dimos anoche 250 dólares ¿Qué lo hiciste? Que te dimos Que te dimos A través de Rafael Que te dimos Que te dimos Tú nunca has dado tanto El socio O sea, yo ahí te di 125 ¿De verdad? Todo lo que El dinero que él da Acuérdate que tú Lo que pones talento Tú no pones un peso Créate Tuya idea Que cuando miras Fue el 500 Que te enviaron Ya lo sabes Que el fuerte nuestro Pues por supuesto Es la reparación de crédito En los Estados Unidos Que es lo mismo Que vamos a hacer aquí Totalmente garantizado Creo que Max Experts De 30 a 60 días Te va a quitar Absolutamente Y esto es para La diáspora De Estados Unidos Te va a quitar Totalmente Todas las cuentas Negativas Que tengan Tu reporte de crédito Colecciones De hospitales De préstamos Estudiantiles Los foreclos Que son los embargos Hipotecarios Las bancas rotas Las quitamos Las cuentas negativas De tarjetas de crédito En fin Lo que hay ahí Totalmente garantizado Nosotros lo vamos a quitar De 30 a 60 días Yo no recuerdo Y la oficina de Puerto Rico También Abrimos en noviembre Del año pasado Y ha sido un éxito Que bueno Déjame decirte Que hemos tenido Tanto éxito en Puerto Rico Mira que Se me paran los pelitos Decir esto Ayer recibí un mensaje Cuando venía en el avión De Puerto Rico Hacia la República Dominicana Porque estuve en Puerto Rico Por dos días El banco más grande De préstamos de automóviles En Puerto Rico Tuvimos una reunión Con ellos Hace como un mes y medio Y el presidente del banco Me dijo Mira como que no le veo No sé Pero el señor me dice Mira aquí Más del 50% De los préstamos Están siendo negados Para la compra de vehículos Y ayer me mandaron un mensaje Que quieren negociar Con nosotros Eso Eso se logra Eso se logra Gracias a lo que yo Siempre he dicho Cuando tú haces las cosas Con honestidad Y con amor Eso no falla Es que no hay manera Que falle Siempre salen cosas bonitas Sean honestos Con sus parejas Con sus mujeres Cuando haces las cosas Con honestidad Lo dice Cuando la haces Con honestidad Todo te sale lindo Es cierto Y para corroborar Lo que Manolo dice Una de las condiciones Que Manolo me puso Me dijo Rafael Lo del edificio Azula Ya es que tiene un motivo Es que yo De ahora para adelante Cada tres meses Voy a coger dos semanas De vacaciones En el mañanero Manolo No hay ningún problema Con eso Eso es la declaración Con su pareja Me dijo Ahí viene la cosa Cuando le dije Manolo Esa dos semanas Van a ser Con tu señora O tú solo Me dije Van a ser vacaciones Va a ser yo solo No 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 tengo vacaciones No tengo vacaciones Señores Vamos A ver 0 No 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 ¡Gracias!